Música Se acerca el mes de junio, estamos listos para la gira Que nos llevará a venir a la fiesta de San Juan Hicimos un grupito de amigos buen conito Hay alguien que me mira y me hace lo bonito Ay, 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 nos vamos a bailar Ay, 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 nos vamos a gozar Ay, 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 nos vamos a bailar Ay, 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 nos vamos a gozar Vamos a celebrar las fiestas de un dos y el pueblo nuevo Con besores en la vereda y de hilda en fundación A bailar la zaranduna, la bomba, la jacana También la capitana y los moranos en procesión Ay, 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 nos vamos a bailar Ay, 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 nos vamos a costar Ay, 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 nos vamos a bailar Ay, 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 nos vamos a costar Música Música República Dominicana, Baní Que vivan a Mancia, Pera y Pancho Romero Música 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 Música